Hoy 7 de enero celebremos en la fe a San Luciano, sacerdote erudito y austero de Antioquía de Siria, preciso exegueta del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muere mártir en Nicomedia el 7 de enero del año 312, durante la persecución del emperador romano Maximino. Otro emperador, Constantino, se hace bautizar en su tumba.